Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitos donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, el módulo lunar Odiseos aterrizó con éxito en el polo sur de la Luna, marcando el primer aterrizaje de un vehículo de una empresa privada en nuestro satélite natural. Odiseos fue desarrollado por la compañía Intuitive Machines como parte del programa CLPS o Commercial Lunar Payload Services de la agencia espacial. Su objetivo es realizar entregas comerciales de hasta 130 kilogramos de carga útil a la superficie. Hasta la fecha, la compañía tiene previsto realizar tres vuelos a la Luna. La misión fue lanzada el 15 de febrero del 2024 con un cohete Falcon 9 de SpaceX. El 21 de febrero, el módulo entró en una órbita lunar circular y transmitió las primeras imágenes de la superficie. La carga útil del primer vuelo contiene seis instrumentos de la NASA, como cámaras estéreo y una herramienta para estudiar el plasma cerca de la superficie lunar. También incluye una serie de cargas útiles de terceros, como una cámara desmontable, un trozo de material que refleja el calor del fabricante de ropa Columbia y una escultura de metal de 4Space que muestra las fases de la Luna. El lugar de aterrizaje fue el cráter Malapert A de 24 kilómetros de longitud, ubicado a 300 kilómetros del polo sur de la Luna. En las próximas dos semanas, Odiseos y su rover aprovecharán la luz solar menguante para potenciar sus experimentos. Tanto Intuitive Machines como la NASA esperan que los resultados contribuyan a los planes de enviar humanos a la Luna en los próximos años. Esta misión representa el primer proyecto de la empresa que fue fundada en el 2013 y fue elegida junto con otras ocho para ofrecer servicios de transporte de carga para proyectos gubernamentales. Ahora, ¿qué van a decir los terraplanistas? Oh, todo es una farsa. Las empresas también están en la agenda globalista para hacernos creer que la Tierra es un globo cuando bien sabemos que es una piñata. Definen el límite para lo más pequeño que puede ser un vertebrado. ¿Cuánto es lo más pequeño que puede ser un animal vertebrado? Como desafiando la naturaleza, el sapo pulga está en el límite de lo pequeño que se puede ser teniendo columna vertebral, siendo más pequeño que un guisante. Este animalito apareció en la literatura científica apenas en el 2011 y fue descrito por primera vez en la cordillera de la Serra Bonita de Brasil. Tiene el nombre de sapo porque en un inicio se pensó que se trataba de uno, pero en realidad es una ranita de la familia Brachycephalide de Brasil y Argentina. Según los investigadores que publicaron su artículo en Zoológica Escripta, el sapo pulga puede ser coronado como la especie de rana y vertebrado más pequeña del mundo. La corona la llevaba anteriormente la especie Padofrine amaoensis de Papua Nueva Guinea con 7,7 milímetros, pero los machos son más de medio milímetro más grandes que la rana brasileña. En esta ocasión los científicos midieron 46 sapos pulgas machos y hembras y entre 2 y 30 individuos de otras especies de anfibios más pequeños. Descubrieron que los sapos pulga machos adultos tenían un promedio de alrededor de 7,1 milímetros. Las hembras de todas las especies de ranas pequeñas tienden a ser un poco más grandes, por ejemplo, las hembras del B. paulex medían un promedio de 8,15 milímetros. Probablemente esto se deba a la necesidad de colocar un montón de huevos en desarrollo dentro de sus cuerpos. Si bien ser pequeño tiene muchas ventajas, incluida la necesidad de menos comida y ser más difícil de encontrar para los depredadores, también pueden tener un precio bastante alto. Y aquí es donde se encuentran los límites de lo pequeño. Un estudio del 2022 especuló que las limitaciones físicas de los vertebrados rondan los 6 milímetros. Por debajo de este umbral, resulta difícil encontrar suficientes tipos de células para crear todos los órganos vitales, incluido un cerebro de vertebrado grande, o producir suficientes óvulos para una población sostenible. Estos planes corporales limitados pueden significar la pérdida de características comunes de las ranas, como la capacidad de saltar o escuchar. En el caso de la rana más pequeña del mundo, esta reducción de tamaño no permite que en sus extremidades se forme la cantidad estándar de dedos. Les faltan por completo los dedos índice y cuarto, dejando solo un tercer dedo largo y distinto, un segundo dedo más corto y un quinto dedo vestigial. Es más, los únicos trozos óseos duros que tienen los sapos pulgas son la columna y el cráneo. Todo lo demás es cartílago más blando. Pese a esto, no deja de ser el depredador para otros animales más pequeños en la hojarasca y en las epífitas de los bosques montañosos donde viven. Pero igual se lo comen. Los microplásticos están infiltrando capas de roca cada vez más profundas, incluso hasta inicios del siglo XVIII. Los plásticos han invadido todos los rincones de la Tierra, desde los casquetes polares y los océanos hasta los propios cuerpos de animales y humanos. Ahora, una investigación publicada en Science Advances ha revelado que los diminutos fragmentos de plástico están penetrando capas de roca. La extendida presencia de este material representa un problema para la geología. En el ámbito académico, los científicos utilizan el plástico como marcador del antropoceno, la era del impacto humano en la Tierra. El estudio analizó muestras de sedimentos de tres lagos en Letonia, Sexu, Pinku y Usmas. Estos fueron seleccionados por sus historias de sedimentos bien documentadas, lo que permitió al equipo confirmar la infiltración de microplásticos en capas más antiguas. Los resultados muestran que los microplásticos se han hundido profundamente en el barro, alcanzando capas que existían antes de la década de 1950, cuando la producción de plástico comenzó a aumentar. Este hallazgo contradice la noción de marcar el inicio del antropoceno con la presencia de plásticos en los estratos geológicos. Los métodos de hidratación revelaron que los microplásticos no están limitados a depósitos recientes, ya que fueron encontrados en capas de sedimento que se remontan hasta principios del siglo XVIII. Durante este proceso, los científicos identificaron 14 tipos de plástico como poliamida, polietileno, poliuretano y acetato de polivinilo, materiales utilizados en envases, ropa y productos para el hogar. El movimiento de los microplásticos a través de las capas de sedimento está influenciado por varios factores como el tipo de sedimento, las características del plástico y las condiciones ambientales, convirtiéndolo en un fenómeno difícil de estudiar. La presencia generalizada a este material señala una etapa preocupante en nuestra crisis ambiental. Aunque los expertos continúan investigando las implicaciones para la salud humana y el ecosistema, la evidencia inicial sugiere una realidad sombría. Solo una fracción de todos los plásticos producidos alguna vez se recicla o incinera, por lo que la mayoría termina como residuo ambiental. Esta acumulación alarmante de más de 6.000 millones de toneladas métricas de residuos plásticos ha llevado a una contaminación significativa de los ciclos naturales y las cadenas alimentarias. A medida que este material continúa infiltrándose en los estratos de la Tierra, se hace cada vez más evidente que nos está invadiendo, revelando cambios profundos e irreversibles provocados por el ser humano. El estudio no solo destaca la urgente necesidad de acciones para abordar este problema, sino que también nos muestra un futuro preocupante para el estudio de marcadores geológicos en diversos campos académicos. Microplásticos hasta en la sopa. Es un decir, por si acaso. No vayan a pensar que cuando toman su sopa están tomando microplásticos. O sí, la NASA busca voluntarios para una simulación marciana. La NASA está buscando voluntarios para una misión simulada con el objetivo de perfeccionar la estrategia para la exploración humana de Marte. La iniciativa forma parte del Análogo de Exploración de Rendimiento y Salud de la Tripulación, o CHAPEA, y comenzará en la primavera boreal de 2025. La misión albergará una tripulación de cuatro personas dentro de un hábitat impreso en 3D de 158 m2 ubicados en el Centro Espacial Johnston. Este hábitat, apodado Mars Dune Alpha, tiene un diseño especial que busca replicar los desafíos que enfrentarán los astronautas en Marte. Los restos incluyen recursos limitados, mal funcionamiento de los equipos, retrasos en las comunicaciones con la Tierra y otros factores estresantes ambientales. La tripulación participará en actividades similares a las de Marte, como caminatas espaciales simuladas, operar robots, mantener el hábitat, hacer ejercicio y cultivar. Los candidatos deben ser ciudadanos estadounidenses sanos o residentes permanentes de entre 30 y 55 años dispuestos a contribuir a la exploración marciana. Además, espera que sean no fumadores y dominen el inglés para garantizar una comunicación clara con los compañeros de tripulación y el control de la misión. Las solicitudes cierran el 2 de abril. Los criterios de selección son similares a los requeridos para ser astronauta, una maestría en un campo STEM y al menos dos años de experiencia profesional relevante o mil horas de pilotaje de aeronaves. También se considera válido un progreso significativo en un doctorado en STEM, un título en medicina, haber finalizado un programa piloto de prueba y tener experiencia militar o una licenciatura en STEM con cuatro años de experiencia. Los participantes recibirán una compensación cuyos detalles se proporcionarán durante el proceso de selección. Los temas a evaluar van desde dietas y salud intestinal hasta experiencias de aislamiento y claustrofobia. Todo el proceso de selección durará hasta 14 meses. Las misiones Chapea son cruciales para la campaña Artemis de la NASA, que busca establecer una presencia humana en la Luna y avanzar en la exploración científica y humana de Marte. Los datos recopilados por la tripulación de Mars de un alfa servirán para desarrollar soluciones y validar sistemas esenciales para la salud y el desempeño a largo plazo de los astronautas en el planeta rojo. Mientras la primera tripulación Chapea ya logra avances significativos en su misión de un año de duración, la NASA continuará recopilando conocimientos que darán forma al futuro de la exploración interplanetaria. Chapea es la segunda de tres misiones terrestres destinadas a imitar las condiciones de una expedición a Marte. Miren, ahí están los requisitos. Aprovechen. Facilito. Tienen que ser estadounidenses. Mil horas de pilotaje de aeronaves, doctorados, maestrías. Luego no digan que no les dije. La sonda New Horizons de la NASA descubrió una gran sorpresa en el cinturón de Kui... Kuiper. 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 Cinturón de Kuiper. La región helada en los confines de nuestro sistema solar conocida como el cinturón de Kuiper parece extenderse mucho más allá de lo que se creía anteriormente, según un reciente estudio publicado en The Astrophysical Journal of Letters. La sonda New Horizons de la NASA ha revelado niveles inesperadamente altos de partículas de polvo mucho más allá de las órbitas de Neptuno y Plutón. Esta banda de escombros helados en forma de rosquilla plantea un nuevo enigma para los investigadores y a la vez ofrece nuevos conocimientos de nuestro vecindario planetario. Según los investigadores, la posibilidad de haber detectado un cinturón de Kuiper extendido proporciona otra pista para resolver los misterios de las regiones más distantes de nuestro sistema solar. El cinturón de Kuiper es una región repleta de objetos rocosos y helados como planetas enanos y numerosos cuerpos más pequeños que permanecen invisibles debido a su tamaño y a la oscuridad del sistema solar exterior. Estudiar el polvo de su interior es útil para entender las interacciones de estos objetos. En el pasado se pensaba que la región principal interior del cinturón de Kuiper se extendía hasta unas 50 unidades astronómicas del Sol. Sin embargo, la sonda New Horizons de la NASA, lanzada para explorar el sistema solar exterior, ha contribuido significativamente a cuestionar esta idea. Después de su histórico sobrevuelo de Plutón y del misterioso objeto Arrokoth, la sonda continuó recopilando y enviando datos. Lo más sorprendente fue la alta densidad de polvo que encontró de manera inesperada entre distancias de 45 y 55 unidades astronómicas. Este aumento de densidad demostraría colisiones más frecuentes entre los objetos del cinturón de Kuiper, aunque también podría implicar la influencia de las fuerzas radiativas solares que empujan el polvo hacia afuera. Observaciones recientes realizadas con telescopios han sugerido que el cinturón se extiende hasta unas 80 unidades astronómicas, alineándose con los hallazgos del New Horizons. Asimismo, estos resultados indican que el dominio de desechos helados sería mucho más amplio de lo que se había reconocido previamente. En la actualidad, la sonda New Horizons se encuentra a más de 58 unidades astronómicas del Sol y continúa su misión, superando las expectativas y adentrándose en territorios inexplorados del sistema solar. Con la esperanza de llegar a las 100 unidades astronómicas, la sonda sería capaz de revelar más sorpresas en los límites del sistema, incluso más allá de las 120 unidades astronómicas. Pues, ¿qué más podría encontrar por allá? La ballena, el otro. Una ballena espacial va a encontrar, por supuesto. Y un pan con jamón también. Si esto sí no te crees. Astrónomos descubren una impresionante estructura ondulatoria en la Vía Láctea. Un equipo de astrónomos ha revelado un hallazgo monumental dentro de nuestra galaxia. Se trata de una vasta estructura gaseosa en forma de onda repleta de cúmulos de estrellas nacientes. Esta estructura colosal ha sido nombrada Onda Radcliffe en honor al Instituto Radcliffe de Harvard, donde fue encontrada. Su forma única y extraño movimiento, que recuerda a las olas del mar, ha sorprendido a la comunidad científica. Este avance se logró en gran parte gracias al proyecto Gaia de la Agencia Espacial Europea. Gaia, una nave espacial que comparte la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ha estado cartografiando la Vía Láctea durante varios años, utilizando el paralaje para medir con alta precisión las posiciones de las estrellas en tres dimensiones. A pesar de ser la estructura coherente más importante que conocemos y estar notablemente cerca de nuestro sistema solar, la onda Radcliffe permaneció oculta hasta que la utilización de modelos 3D de alta resolución expuso su presencia. El movimiento real de la onda descubierto inicialmente en el 2020 se confirmó más tarde en el 2022 con la ayuda de una publicación actualizada de los datos de Gaia que reveló que los cúmulos de estrellas dentro de la onda se mueven de manera similar a una onda viajera. Este fenómeno muestra a los cúmulos moviéndose de arriba a abajo, creando un patrón que atraviesa el espacio. Según los científicos, la oscilación de la onda está influenciada por la atracción gravitacional de la Vía Láctea. Tras comprender el comportamiento de la onda Radcliffe, los científicos están profundizando en análisis más detallados para descubrir sus orígenes y los procesos de formación. Las teorías incluyen explosiones de supernovas hasta el impacto de cuerpos extragalácticos, así como el choque de galaxias satélite enanas con la Vía Láctea. El equipo también ha examinado el papel de la materia oscura en el movimiento de la onda. Sin embargo, ha llegado a la conclusión de que la influencia gravitatoria de la materia visible es por sí misma suficiente para explicar la dinámica observada. Dado que la onda Radcliffe forma la columna vertebral del brazo espiral más cercano a la Vía Láctea, su descubrimiento sugiere que estos brazos de galaxias pueden ser más dinámicos de lo previamente pensado. Además, plantea preguntas sobre la presencia y el impacto de estos fenómenos a lo largo del universo, abriendo un nuevo campo de investigación sobre las fuerzas que impulsan estas estructuras cósmicas y su significado en nuestra comprensión del cosmos. Los detalles de este descubrimiento se publicaron en Nature. Y bueno, hasta aquí resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si se hace más información sobre cada una de ellas pueden encontrarla en la página Robotitus. Estoy dejando los enlaces en la descripción. Allí podrán encontrar las notas más desarrolladas y también otras notas que no salieron por aquí. No se olviden de descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de la mano. A continuación les dejo el calendario espacial. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan una excelente semana. Bueno, ya hay suficiente con el chiste de la ballena y el pan con jamón. Ya la gente se está tratando ya. No me ha dicho nadie, pero supongo que se está tratando. Bueno, ya creo que es como lo de Bart. Yo no fui, ¿no? ¿Te acuerdas de ese capítulo? Va a haber un momento en que la gente va a decir, ah, pan con jamón y no. Y quiero anticiparme de eso, así que voy a dejar de hacerlo. Que no quieres. Bueno, es mi decisión. No, mentira.